Hola, en este tutorial aprenderás a tejer este hermoso diseño. Si eres principiante te recomiendo ver antes los videos que te muestro en descripción. Los materiales que vas a utilizar se encuentran en pantalla. Pero antes de continuar por favor suscríbete a mi canal y dale like a este video, de esta manera me ayudarás a generar más contenido gratuito. Vamos a iniciar tejiendo la cabeza. Vamos a comenzar con la vuelta número 1 que sería un anillo mágico de 6. O también puedes comenzar con 2 cadenas y tejer 6 puntos bajos, así como lo muestro en el video. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 dobles para que nos de 12 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 dobles para que nos de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 hacemos 12 puntos bajos. Aquí yo ya tejí la vuelta. Hacemos un punto deslizado, anudamos y cortamos para cambiar el color. Ingresamos ahora el color verde. De la vuelta número 4 a la vuelta 7 vamos a tejer 12 puntos bajos. En total son 4 vueltas de 12. La vuelta número 3 va a la vuelta número 4 a la vuelta número 8. Gracias por ver el video. Ahora vamos a dividir por la mitad realizando un punto bajo atravesando de lado a lado. En total se deben depreciar visualmente 5 puntos de un lado y 5 puntos del otro sin contar este punto que acabamos de realizar. Esta sección que acabamos de dividir es para hacer el área de los ojos. Vamos a enfocarnos solamente en uno de los lados y vamos a tejer 6 puntos bajos. Esto correspondería a la vuelta número 1 de esta sección. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre que vayamos avanzando hay que aprovechar para ir rellenando. En la vuelta número 2 vamos a hacer 2 disminuciones únicamente o disminuir hasta que ya no se vea el relleno. En mi caso con 2 disminuciones fue suficiente. Ahora anudamos y cortamos para volver a repetir la vuelta 1 y la vuelta 2 en el siguiente ojo. Puedes dejar el hilo largo para utilizar este mismo estambre en el siguiente ojo y pasarlo con alguna aguja estambrera o con el ganchillo. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a tejer la nariz tomando el estambre color verde. La vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. ¡Gracias! 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 En la vuelta número 2 vamos a tejer 6 dobles para que nos den 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer 1 punto bajo 1 doble y esta secuencia se repite 6 veces para que nos den total de 18 puntos bajos. 1 punto bajo 1 doble y esta secuencia se repite 6. 1 punto bajo 1 doble y esta secuencia se repite 7. De la vuelta 4 a la vuelta 5 vamos a tejer 18 puntos bajos. En total son 2 vueltas de 18. Para realizar la vuelta 6 vamos a hacer la secuencia de 1 punto bajo 1 disminución. Lo repetimos 6 veces para que nos den total de 12 puntos bajos. 1 punto bajo 1 doble y esta secuencia se repite 7. 2 punto bajo 1 doble y esta secuencia se repite 7 en 24 puntos bajos. cabeza vamos a coserlo con una aguja estambrera esto puede ser de manera espiral o de la manera que sea mejor para ti sólo recuerda al final dejar un huequito para poder rellenar y 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 ahora tejeremos las mejillas en color blanco está solamente llevan una vuelta de 5 puntos bajos vamos a comenzar con anillo mágico de 5 puntos o bien como como yo lo inicio normalmente con dos cadenas y cinco puntos bajos son dos mejillas por lo tanto hay que repetir esto nuevamente y y y y y y y Después de haber tejido las dos mejillas vamos a posicionarlos a los costados de la cabeza y coserlos con aguja estambrera. Ahora vamos a cortar un poco de fieltro blanco con la forma que se muestra en el video y lo vamos a pegar con silicón frío para realizar los ojos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De igual manera vamos a cortar un poco de fieltro negro en forma circular y después lo pegamos a los ojos para que sean las pupilas. Gracias. Gracias. Vamos a tejer ahora la boca en color blanco. Vamos a iniciar con dos cadenas y en la primera cadena vamos a tejer tres puntos bajos solamente en una de las orejitas. Y es todo lo que vamos a hacer para la boca, anudamos y cortamos dejando el hilo largo. Vamos a tejer tres puntos bajos. 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 a coser la boca vamos a posicionarla en la parte inferior de la cabeza justo en la parte blanca sobresaliendo en la parte de la nariz la parte curva de la boca debe quedar en la parte frontal y la parte que está lineal o más plana va en la parte blanca ahí es donde vamos a coser toda la parte curva queda sin coser para que la boca se pueda abrir un poco ahora con la hilaza naranja o estambre naranja vamos a abordar tres picos en la parte de atrás de la cabeza vamos a abordarlos de la manera que se muestra en el vídeo les recomiendo primero marcar con alfileres para que sea más sencillo distribuirlos a lo largo de la cabeza si bordar no es lo tuyo también puedes utilizar un poco de fieltro para hacer los picos no es lo tuyo más Gracias por ver el video. 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 Con estambre blanco vamos a comenzar a hacer y tejer el huevo. Vamos a iniciar con la vuelta número 1 tejiendo un anillo mágico de 6 o en mi caso 2 cadenas 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a tejer 12 puntos bajos para que nos de 12 puntos bajos. De la vuelta 3 a la vuelta 3 a la vuelta 4 vamos a tejer 12 puntos bajos. En total son 2 puntos bajos. Vamos a tejer 12 puntos bajos. Vamos a tejer 12 puntos bajos. De la vuelta 6 a la vuelta 7 vamos a tejer 9 puntos bajos. En total son 2 puntos bajos. Aquí aprovechamos para rellenar. Y ya vamos a tejer 12 puntos bajos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son en total 4, vamos a utilizar estambre verde. A continuación en el video te muestro cómo bordarlos. Gracias. 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 Ya terminado el trabajo vamos a unir el huevo al llavero de Yoshi. Gracias. 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 Espero que les haya gustado mucho. Por favor suscríbanse a mi canal y denle like a este video para que no se pierdan ningún video y me apoyes a generar más contenido gratuito. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau chau. Chau chau. Chau chau.